El mundo es mi patio de juegos. Asegúrate de jugar bajo mis reglas. Puedo caerme alguna vez, pero al final siempre termino en la cima. No debes juzgar un libro por su portada. Caras vemos, corazones no sabemos. Me educaron para decir siempre la verdad, pero el chisme es otra cosa. Los diamantes son mis mejores amigos, porque las perras siempre muerden. Las verdaderas amigas son difíciles de encontrar, pero ¿quién las necesita si tienes fama y fortuna? Como reina de belleza he aprendido a mantener a mis amigas cerca y a mis enemigas aún más. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bienvenida! Gracias. Oye, qué chévere este punto, José. Increíble, ¿no? Todo Miami acá al frente. Voy a sacar una línea de ropa madre e hija. Y la voy a hacer con Nae, Mari y José Félix, que aparte de ser mis amigos, van a ser mis socios en esta aventura de ser empresaria. Bueno, tenemos aquí ciertos modelitos. Ok. Ok, uno a uno, esta es mamá, esta es hija. Mamá, hija, mamá, hija. Ahorita estamos enfocados en esto. En lo que es franela. ¿Te acuerdas lo que me mandaste a mano? Ah, las fotos que te envié. Estas son las fotos que tú me mandaste. Esta era una onda como lo que vendría siendo más o menos este pantalón. Ok. Esta de arriba, pero no sé si se definió que fuera esta. Esta me encanta. Esta está cool. Desde que tuve a Bárbara, ella siempre me ha dicho, mamá, vamos a vestirnos igual, vamos a vestirnos juntas, no sé qué. Y me parece muy lindo esta onda mamá e hija. Y esta ropa en particular, como mezcla tanto mensaje positivo, me parece maravillosa. Pero tenemos que hablar de la foto porque viene el fotógrafo, es Carly. Ah, ¿la foto? Sí, viene el fotógrafo, viene la maquilladora y viene todo el mundo. Sí, eso es un punto importante. ¿Dónde va? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde van a poner en la ficha? Mira la entrada, todo ese ventanal de la derecha, ahí va a ser una foto tuya grande, que ahí se ve, aquí pasa. Mira. Toda la gente yo sé. Me encanta tomarme fotos porque me recuerda a mi época de modelaje y la verdad estoy quedando muy bien. Ya entiendo por qué despierto mucha envidia. Se ve chévere. Súper bello. Me gusta la combinación del sofá. Mira el sofá rojo. Wow. Bellísimo. Con la ropa. Yo creo que aquí estamos súper bien. Esa está buenísima. Esa está buenísima. Esa está bellísima. Esa es la foto. Todo un éxito. Con esa palabra. Bueno. De repente no tanto. Se ve perfecto. Está chévere. Me gusta. Me gusta. Vamos. Siguiente foto. El otro cambio. Vamos. Aló. Ninet. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Tantos días sin hablarnos. Me hablaste con el pensamiento. Quise llamarle a Ninet porque desde la fiesta no he hablado con ella. Y de paso quiero invitarla para que se vea Costa Rica con nosotras. Oye, Ninet. ¿Cómo estás? Yo aquí pensando en ti. Que vi a Nilka y a Mimi. Me platicaron que tenías ganas de verme o platicar conmigo. Y no pudiste ir a casa. La comida con nosotras. Así es que te extrañamos. Ay, yo también estuve con Nilka. ¿Qué te dijo? No, nada. Sabes que bien lindas. Ellas trataban de sacarme de ese mood medio apagado que traigo. Por lo de Atena, ¿no? Atena no quiere hablar conmigo. Me echa la culpa de todo esto. Ay, amiga. No te preocupes por eso. Ya sabes cómo son las adolescentes. Siempre nos echan la culpa por todo. Oye, le comenté a Nilka y a Mimi que tengo ganas de irme a un lugar lejos, descansar de todo esto, pensar. Y sugerí que quizás que me quiera a Costa Rica. Guau, ¿Costa Rica? Mimi y Nilka se apuntaron. Y si te hablo es porque también quiero que tú te apuntes. Mira, amiga. Tengo unas cositas que tengo que organizar, pero cuenta conmigo. Yo no soy nada tonta. Si Lucy paga todo este viaje, por supuesto que voy. Pero, amiga, te propongo algo. Me quedé ahorita pensando con lo que me acabas de decir de escena. ¿Qué te parece si juntamos a las niñas? A Dairini y Athena. Yo siento que en este momento Athena necesita a una compañera de su edad. Ya sabes, ellas tienen su propio lenguaje. Sí, sabes que creo que es una muy buena idea. Y yo te lo agradecería mucho porque creo que eso le va a ayudar a Athena. Tú sabes que Athena le gusta el hip hop. Adora bailar hip hop. ¿Qué te parece si vamos a un lugar donde ellas puedan bailar, tengan un momento solas y así Athena puede bailar lo que no pudo bailar en sus 15? Yo creo que eso sería excelente. Bueno, entonces nos vemos pronto. Te veo pronto, ¿ok? Chao. Bye. Gracias. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Cuando vamos a hacer viajes a la naturaleza. A mí me fascina eso. Me cura. Es verdad. Me sana. Hola. ¿Vienes a buscar a Graciela? Sí. No se preocupen. Toma asiento. Yo le aviso. Inmediatamente. Ah, bueno. Esperamos. No hay problema. Gracias. Vengo a esta agencia para preparar el viaje a Costa Rica y se me pegó el piojo este de Sandra. ¿Cómo evitarlo? Eso no lo pude yo evitar. Bueno, entonces somos vos, yo, Mimi. Y Lucy, que por cierto, no sabe que tú vas a . Ah. Ah, no te dijiste. O sea, que eso no sabe. No, yo no me puedo meter en eso. O sea, no son mis asuntos. Ok. Perfecto. Que se sorprende. Se sorprenderá en Costa Rica. Listo. Graciela se está esperando. Vamos. Acompáñenme, por favor. Graciela nos está esperando. Esta mujer vive desaforada. Le gusta pasar pena. Le gusta la mala vida. Le gusta la patada por el . Le gusta que le rompan todos los muebles. Por eso es que se va a aparecer en Costa Rica sola, sin que la inviten. Vas a ver. A ver. ¿Dónde quieren ir? Ya estamos decididas. Dale. A la península papagayo. Muy bien. Excelente, excelente decisión. La van a pasar, pero como dirían los mexicanos, padrísimo. Qué lindo. De eso no me cabe ninguna duda. Especialmente yo, me la voy a pasar genial. Además, no me interesa que esas otras brujas no me hayan invitado. Sí quisiéramos que fueran casas. Las mansiones, las casas grandes, las casas cómodas, este... Una vila. Una vila. Vila para dos personas, para cada una. No más. No, como tres, cuatro habitaciones, ¿no? Sí. Con tres, cuatro habitaciones. Perfecto. Con jacuzzi privado. Si es posible, con steam room. Piscina. Las habitaciones muy bien. Playa. Con acceso a la playa directo. No queremos nada de andar dando vueltas para entrar a la playa. O sea... Les voy a conseguir unas mansiones espectaculares. Ay, qué bueno. Me encanta. Cercanas, pero lejanas una de la otra. Ah, qué bueno. Ay, perfecto. Si queremos, vemos y si no, no vemos. Es mejor juntas, pero no revueltas. No vaya a ser que se vaya a armar la piñacera y pueda patearle el c**o a la otra, para la otra casa. Y de allá para acá. Y así sucesivamente. Se arma el titingo. Entonces, ya todo está. Cualquier cosa nos lo manda por toda la información. Voy a necesitar que me manden desde la vuelta del correo la información de sus pasaportes. El número de sus pasaportes. Perfecto. La fecha de nacimiento, que no la comento con nadie. Ok. Y... Ah, nosotros decimos nuestra edad. ¿Ah, sí? 25, ¿no? No, decimos nuestra edad de 47. No, en el pasaporte está toda la información. Perfecto. O lo que sea. Me encantadísima. Igualmente. Suerte. Gracias. Estamos en contacto. Ay, reina hermosa. Adiosito. Adiós. Chao, Graciela. Gracias a ti. Adiós. Suerte. Nos vemos. Chao, gracias. Precioso. Gracias. Gracias, mi mamá. Ay, qué bello. Me encanta. Me encanta. ¿Estás sentada ahí? Sí. En Miami yo siempre la paso bien. Y si es con mi Yule, pues mejor todavía. Aunque esta vez invitamos a Patricia para que cenara con nosotros. Porque como se regresa a LA, pues da cosita. Porque está más sola que la una. ¿Te gustó? Sí, está bello. Me encanta. Epa. Oye, comiendo el puente de los pobres. ¿Qué es eso? Chama, por fin llegaste. Gracias. Qué guapo. Hola, muñeca. Asiéntate. Asiéntate. Oye, chica. Vamos para el funeral. Tenemos todos en negro. Estamos todos en negro. La gente elegantea así. Bueno, uno se viste en negro por dos ocasiones. O funeral o celebración. Ajá. ¿Y qué es lo que celebramos? Bueno, chica. Que estamos vivos. Que estamos juntos. Que nos queremos. Que estamos en Miami. Sí, sí, sí. Mi película también. Tu película. A mí la verdad que este viaje a Miami me ha servido muchísimo. Yo necesitaba escapar del club de cuervos este. Así que feliz. Ya me contó Scarlett lo de... Era una caja. Las patiaventuras. Las patiaventuras. Las patiaventuras, mi amor. ¿Cuál es? No me las sé. Cuéntamelas tú para ver. No, pero cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo fue la cosa? La paliza. ¿Él quiere? Él quiere escuchar tu versión. Yo quiero escuchar cómo fue la cosa. ¿Qué pasa? Me paro de la mesa. Me voy con Enrique a una esquina. Cosa fue que Scarlett viene. Scarlett. Yo no sé de dónde escuchó eso. En medio de la fiesta. Ya, ya, ya. Ni nadie me lo contó. Yo peleé con Sandra. Porque a la deshebrada esta se le ocurrió decir que yo soy una prostituta. A mí. Discúlpame. Pero aquí la prostituta no soy yo. Scarlett vino, me echó el cuento. Enrique al frente. Ella viene y dice, les cuento que este tipo había inventado que no sé qué, no sé cuánto, que Sandra. Yo lo único que escuché fue Sandra. Y como ya la tengo metida, a mí se me cruzaron los cables y yo salí disparada por donde la tipa esta. Patricia reacciona así porque le dijeron prostituta. ¿Acaso lo es? Todavía es que tú pretendes tener la consideración de ser amiga de esa tipa que después es que me dijo a mí que yo era una p*** pagada. Todavía es que tú pretendes tener la consideración de ser amiga de esa tipa que después es que me dijo a mí que yo era una p*** pagada. Ya va, ya va, ya va. Prostituta. No lo dijo ella. Mira. Gracias, Scarlett. Gracias. No lo dijo ella, Patricia. No lo dijo el tipo. No lo dijo el tipo. No lo dijo el tipo. Si la prostituta le paguen a ella. Parece que estuviesen peleando. ¿Sí, verdad? Los amigos de mis enemigos no son mis amigos. Yo estoy harta de buscarme problemas por abogar y defender a Scarlett y ella sigue poniéndose de alfombra de la cabeza de Elio de la Sandra. No puede ser. ¿Y Lucy? ¿Y ustedes le acabaron la fiesta a esa pobre mujer? O sea, le acabaron la fiesta. Tú por chismosa y tú por qué, bueno. No, me dio pena por la niña, porque de verdad... Pero le acabaron la fiesta. ¿La han llamado? ¿Ah? ¿Han hablado con ella? No sé. Yo creo que yo no hice nada malo. Quien tiene que llamarle y pedir disculpas es Patricia. Ella fue quien arruinó a los 15. Bueno, ya. No hablemos más de eso. Yo mañana me voy. ¿Qué se respira en Los Ángeles? Que se ponen así. Porque así no... Aquí no es así. Ya. Me preocupa Lucy, eso sí. No puedo decir que no. Me preocupa Lucy. Hablé con Lucy. Arregla tu problema de una vez, de verdad. Y tú... Tranquila, vamos. Y yo tranquila. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Lucy. ¿Qué me llamó? Sí, yo te llamé. Te llamé. Y gracias por tomar el tiempo. Creo que si tengo una clase privada con una amiguita contigo para que le ayudes a hacer... tal vez, polisca o algo. Ya que Athena está tan molesta por lo de su fiesta, decidí hablarle a Niné que se trajera a su hija y tomara una clase de hip-hop con Athena. A ver si con nuevas amistades le cambia ese humor tan feo. Ponte cómoda y pues muéstrame la música que tengo. ¡Hola! ¡Ay, qué bueno que llegaron! Hola chiquita hermosa. ¿Qué tal amor? ¿Cómo estás? ¡Atena! ¡Hola! La clase es para ti, las niñas. ¡Ay no! Yo no vengo preparada. ¿Cómo estás? ¿Freddy? ¿Qué tal? Mi hija Dairín. 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 ¡Ay, Dairín! Así es que. Te las dejamos. Ok, perfecto. Suerte. Oye, niñas no se lo acaben. ¡Alright! Esta clase de hip-hop va a ser muy buena para las niñas. Van a estar activas y se olvidan de sus problemas. Se ve tan feliz Atena, sabes que es de los 15. Ha sido calladita, muy seria. Poco me habla. Es que te agradezco tanto que hayas aceptado juntarlas porque la hace muy bien Atena. Ya, la veo muy contenta, tiene mucho ritmo. Mírala. Estos son los momentos que tenemos que apreciar. Olvídate ya de todo lo que pasó en la quinceañera. Olvídate. Niña, ¿cómo pides algo así? No, no, yo sé. El pastel volando, viejas gritando. Yo me siento culpable por eso. Todas tuvieron culpa. Todas. Incluyo yo, obvio. Fue horrible. Sandra, que obvio, como tiene el cerebro de pollo, no sabe comportarse. La verdad que Sandra no se sabe comportar. Y eso no debe ser una noticia nueva para Lucy. Sandra está más loca que una loca en un manicomio. ¿Y qué sabes de la chismosa de Scarlett y la pelionera de Patrick? La brava de Patrick. Bueno, yo le hice a brava, según esto, por su maquillaje. No, pero ella es brava. No, esa es... Ahí nos demostró que ella es peligrosa. Yo creo que brava. Hay que tener cuidado con ella. Una mujer segura no tiene que andar por la calle haciendo esas escenitas. Ni modo. Para mí, yo no las quiero junto a mí. Oye, pero... Me las... Me encanta ver Athena que ya está recuperando su sentido del humor y alegría, porque ya me estaba preocupando. ¿Viste cómo se mueven? ¿Eh? Hablando de bailando y sabor y todo. Oye, ¿qué onda con Costa Rica? Yo me voy. Vas ahí, ¿verdad? Yo sí me encantaría, pero ¿quién va? Bueno, hasta ahorita nada más Niurka y Mimi. Niurka se va a encargar de todo. Ay, Dios. Niurka nos va a llevar, no sé, a un montón de strip joints. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Skyle! ¿Cómo estás? Hola, amiga. Yo bien aquí. ¿Y tú? ¿Ya llegaste? Bien. Llegando a La La Land. ¿Y qué tal estuvo tu viaje? Todo bien, ¿no? El viaje rico. ¿Y la película? ¿Quedó todo chévere? Ah, no. Súper. Director, súper contento. Paul Rodríguez. Pues me encantó. La verdad que muy bien. No me puedo quejar. Este año debe estar saliendo esa película, así que nada. Ah, pues qué chévere. Oye, esto, mira, cambiando un poquito el tema. Yo estaba pensando que lo que hablamos con Yurka, lo de llamar a esta señora a Lucelva y pedirle disculpas por lo que pasó en el quinceaño de su hija. No le voy a ir a pedir disculpas a la vieja gorda esta menopáusica de la Lucelva porque tenga que hacerlo ni porque me nazca, no. Sino porque esta escuchó por ahí un chisme de que va a haber un viaje y yo no me voy a quedar fuera. Tienes razón. Mira, la voy a llamar y le voy a decir para reunirnos en un restaurante. Súper. Entonces nada, chévere. Hagamos eso entonces, vamos las dos juntas y así hablamos con ella. Vale, ok. Yo la llamo y apenas hable con ella, te llamo. Bueno, mi amor, un besito. Dale, besitos. Chao. Vale, ok. Chao, chao. Chao, hermosa. Inicia nuestra jornada. Bienvenida a mi segunda casa. Bueno, mira. Este espejo me gusta porque tiene la combinación de los dos. Lo que yo sugiero es que veamos los colores porque ya tienes lo básico y los muebles son en colores muy sólidos. Tú necesitas color. He contratado a Carolina Dávalos, una decoradora espectacular, para que me ayude a decorar mi casa. Mi casa tiene que lucir linda, no como una oficina de policía. Entonces los linos metálicos te hacen que se vea elegante, sobrio, pero le dan un toque de luz. Tengo una amiga súper millonaria, súper linda, pero su casa está espantosa, vieja. Ella se llama Lucy, Lucelma. Y quiero que le ayudes. Después que me ayudes a mí con la casa, tienes que ir con Lucy porque la casa está espantosa. Tiene muebles muy viejos, así del siglo no sé qué. Tú te mueres. Y tú entras ahí y te mueres. Lucy, tanto dinero y tan mal gusto. No se sabe arreglar y no sabe decorar su casa. Ella necesita ayuda de Carolina urgente. Ahora, para yo tener una mesa así, cuando lleguen mis amigas, las criticonas. No, tenemos que empezar a pensar en qué platos vas a usar, velas. Las velas siempre te van a vestir una mesa preciosa. Porque ahí no me van a... Yo no me salvo con ellas, ¿eh? ¿Ah, sí? No, o sea, yo pongo eso y van a estar así. Hmm, ¿de dónde es? Esto lo compré en tal lado. Mira, si lo compras aquí, nadie va a decir, van a decir, oh, wow, lo compré en Jonathan Edler. Bueno, entonces, eso sí me gusta. I like that. I like that. ¿Qué más? Pues, vamos a ver por este lado, qué más hay. Hola, ¿cómo estás? Vengo aquí a ver a una amiga, por favor. Mira, ahí la veo. Oh, welcome to Green Order. Gracias. De nada. Hola. Hola, ¿cómo estás? Invita a Luz Selva para reunirnos las tres y así nosotras poderle pedir disculpas. Somos humanos, ¿no? Nos equivocamos. ¿Cómo estás? Pues, no de todo bien, pero aquí estamos. Te agradezco el que me des la oportunidad de hablar contigo sobre lo que pasó en el cumpleaños de tu hija, que debía hacerlo antes, pero creo que fue mejor así que se calmara un poco todo. Yo tuve que viajar, no estaba aquí, estaba en Miami. Es que realmente... Escúchame, por favor, déjenme hablar a mí primero. Yo te quiero pedir disculpas, de verdad. Yo quise ser consecuente con una amiga, con Patricia. Quise parar un chisme horrendo o un rumor, como lo quieras ver. Sí, Scarlett, pero fue un chisme que no tenía por qué aclararse en una fiesta. No lo pensé. ¿De qué valen las disculpas? Si de todos modos arruinaron la fiesta de Atena y cada vez que me acuerdo, sí me duele. ¿Qué posición quieres que yo tome con Patricia? Digo, si algún día la veo, ¿por quién? ¿Y siquiera se ha tomado la oportunidad de llamarme? Ella viene, no, ella viene. Yo... Ella viene. Sí, yo le dije que viniera. No te quise decir nada a ti. Perdona. Esa es otra imprudencia. Sí, me siento como una carajita de kindergarten. Si yo le hubiera dicho a Lucelva, yo estoy casi segura de que no hubiese aceptado. Así que a lo hecho pecho, pero esto de que se arregla, se arregla. Como que me llamo Scarlett Ortiz. Hablan a los pendejos sin medir las consecuencias. Hay que ver más allá de una acción. La reacción de una acción, ¿no? Entonces, soy honesta, jamás pensé que Patricia iba a reaccionar así. No pensaste que iba a reaccionar así. A pesar del carácter que tiene, no me lo imaginé por el ambiente en el que estábamos. Hi, how are you doing? Good, good, good. Y eso lo lamento mucho porque soy madre y puedo entender eso. Hello. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No me cae nada en grasa ver a la callejónera de Patricia. Aparte de Chusmas, estoy segura que esta p***a es. Yo quiero decir una cosa, Patricia. Sí, estoy muy enojada con todo esto. Entiendo. Y por eso es que estamos aquí, para pedirte disculpas por lo que pasó. Tú no tienes hijos. No me diste. No pueden pasar la vida causando dolor y después, ay, perdóname. Pero, mamacita, es que eso no es cierto. Perdóname. Es que no pensé en el momento, perdóname. Primero, yo lo he pasado toda la vida haciendo esto. Lamentablemente, ocurrió y ocurrió un muy terrible, mal momento. Sí, porque yo no ando por la vida así tampoco. Porque ni ella es una persona chismosa, ni yo soy una persona de conflicto. Quiero que se den cuenta que ahorita mi vida es un caos. Athena no me quiere hablar. Ella piensa que todo esto es mi culpa. Entonces, lo que yo pensé es que mejor me voy a dar un tiempo para mí sola. Muy pocas veces yo dejo a mis hijas. Rara la vez que las he dejado. Pero crees que es una buena idea que te vayas y dejes a tu hija que te necesita en estos momentos tanto. Sí, porque ella también tiene que estar un tempecito lejos de mí. La decisión ya la tomé. Y me voy a Costa Rica. Me voy a llevar a Bernuka. Se va Mimi, se va Ninel. Esto es un viaje para cambiar de ambiente y borrar todo lo malo que ha pasado anteriormente. Yo creo que yo también me llevo a eso porque he tenido demasiado estrés. He tenido demasiadas cosas que he agarrado en estos momentos. La línea de maquillaje, la película. O sea, estoy haciendo demasiadas cosas. Y yo creo que yo también necesito salir de aquí un rato. Y no sé, a lo mejor ya que se van las chicas, bueno, se va Mimi, pero... Ya escuché de que hay un viaje rondando por ahí y esta que viste y calza no se va a quedar sin ir a ese viaje. No sé, Scarlett, vámonos. No, yo no. ¿Por qué no? Yo no quiero compartir con Mimi. Yo no puedo compartir en este momento con Mimi. Yo prefiero... Gracias a Dios la que no va es Sandra. No, Sandra no va ahí. O sea, yo no lo voy a invitar. Yo tampoco le dije. O sea, ya sería el colmo porque esa cabeza se ríe. Está pareciendo que esta vieja se está invitando sola al viaje de Costa Rica. ¿Qué me perdí? Vamos, no seas mala. Si la idea es divertirse, ¿no? Y relajarse y desprenderse y despegarse y todo eso. La idea es pensar las cosas. Igual se da el tiempo donde nos podamos conocer más. Claro. Y limar las aperezas que cada una tenemos. No quiero que mi impresión, o sea, hacia ti, sea esa nada más. Entonces, a mí sí me gustaría conocerte más. Más que conocerla, me gustaría saber si en verdad es prostituta o no. Así es que si vamos a ir, vamos a ir para... Tranquila. Para convivir, para conocernos. Tranquila, sabes que yo también tengo problemas con Mimi. No me puedo quedar exactamente en el mismo lugar que ella. Pero, Scarlett, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que en un momento tú puedes centrarte con Mimi y hablar las cosas? Bueno, sea en Costa Rica o sea en Europa. Entonces, ¿qué es Costa Rica? Salud por la amistad. Ok, bueno, entonces... Ay, la verdad que no tengo nada de ganas de irme, por Dios. No me quiero ir a Costa Rica y dejarte solo, mi amor. Bueno, pero escúchame, hijito. Quiero que le hagas caso a Magdalena en todo, ¿ok? Ok, señora Sandra. No se preocupe. Estos... No, no, ok. Este... Yo sé que me quedo tranquila. Vaya, este... Tranquila. Si hay algo que me rompe el corazón es tener que dejarlo solo a mi Pabli. Pero bueno, mi cuerpo y mi mente me piden a gritos desconectar, desconectar en el universo sola. Y encima, tengo que arreglar las cosas con Lucy. Pablito, ¿te puedes ir a la piscina de tu vecina? ¿O te vas a la piscina también de Maxi? Ok. Ok. Entonces, yo voy a hablar con las mamás y te paso los datos cuando él pueda ir a la piscina de los chicos. Ok. Así que fíjate que yo te voy a pasar los días de qué piscina va el nene. Ah, y otra cosa más. Que se ponga siempre el wetsuit, Magdalena, que le regaló su madrina. Está bien. Yo me voy, pero dejo todo perfectamente organizado para que el nene no sufra mi ausencia. Y además, que esté seguro, por supuesto. Ay, chiquitito. Mi amorcito. Ojalá vinieras conmigo. Te voy a extrañar. ¿Por qué no puedo ir contigo? Porque, mi amor, es un viaje de adultos que tenemos que ir los grandes a arreglar cosas. ¿Ves cuando vos te peleás con tus amiguitos? ¿No? Y tenés que ir a hablar. Bueno, nosotras las adultas también. Cuando nos peleamos, tenemos que ir a un lugar tranquilo, donde estamos relajadas, fuera de todo el entorno de trabajo y de familia. ¿Por qué necesitas ir a un otro lado, muy lejos? Porque ya está así, mi amor. Ya está así. Y la verdad que no quiero, no quiero, no quiero dejarte solo, chiquito. No quiero dejar solo a mi chiquito. Pablito tiene razón. Realmente no hay que irse tan lejos para arreglar las cosas. Pero bueno, hay que salir, hay que explorar, ver qué nos depara el futuro en estas localidades exóticas. Bueno, mi amor, por favor, cuídate mucho, ¿sabes? Hace tus ejercicios de piano, sé responsable y reza todos los días. Sí. ¿Me prometes? Sí. Yo voy a estar rezando por vos cuando me vaya. Vamos a estar juntos, conectados con oración. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Rafa. Bienvenida. 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 ¡Oh! Casi me descubres escribiendo mi amor secreto. Hemos quedado en Nurka, mi miriner y yo para ultimar los detalles del viaje. Aunque sí me preocupa Mimi cuando se dé cuenta que va Patricia Scarlett. Tú sabes que tú estás como yo. A ver. ¿Eh? Entre como Santa Elena. Mientras más madura, más ricura. Así es. Es una cualidad que muchas de nosotros no tenemos. Muchas de ellas no tienen. De ellas. De ellas. Vengo a encontrarme con mis amigas. Porque la verdad es que ir a Costa Rica, que no la conozco y con ellas es riquísimo. Necesito descansar, pasarla bien, tomar vino y disfrutar la vida con mis amigas. Muy lindo. Hola. Oye, desde afuera las escucho. Desde afuera las escucho. Mira quien llegó. Hola. Mira lo que te he traído. Hola. Ven el brazo, ven el que le esconde. Hola, yo también. ¿Aquique? ¿Tú también? ¿Qué pasó? No, mi amor, a mí me parece horrible estar enseñando a las lolas. Me parece inmoral. ¿Por qué? ¿Inmoral enseñar a las lolas? Ay, Mimi, por favor. Tú lo que estás es celosa porque no puedes enseñar las tuyas porque las tuyas ya las tienes hasta por acá. Encontré el lugar para que nos vayamos. Unas playas extraordinariamente bellas con unas montañas maravillosas. Ya lo vi todo, ya lo vi todo. Pero lejano. ¿Y cómo se llama? Papagayo Resort. Papagayo. El lugar. Pero además, súper nice. Hay para jugar golf, para las que le gustan. A mí se me hace aburrido, pero bueno. ¿Tienen ziplining? Sí. Hay como lo que llamamos en México las tirolesas. Las tirolesas. Las tirolesas. O sea, te cuelgas de una diana a la otra, de una montaña a la otra, pero son abismos. Pero estas perras se van a tirar por la tirolesa. A mí no me estira nadie por ningún lado, mi amor. Con todos los cocodrilos que hay ahí, a veces me caigo y me comen cocodrilos. Ni loca. Yo soy de golf y de jugar a carta. Baños termales. A ella le encanta la encueradera y empavesarse en el barro, el lodo, lo que sea. Para poder disfrutar su desnudez con permiso. Ay, Dios mío. ¿Qué le gusta eso? A mí, mí. Bueno, yo no me voy a desnudar. No, yo sí me desnudo. Yo sí me desnudo. Ay, no te hagas la mustia, que eres bien c***o. Voy en el c***o de sentido. Yo hacerme la mustia, pero claro que no. Lo que pasa es que yo no soy una cabaretera como Nurka. Así se empiezan los chismes, no le hagas caso, por favor, ¿ok? Por eso se destruyó el imperio de la crisis. Ay, no envenenes el momento que estamos conversando ch***o. Así es. Claro. Ya no meta contaminación. Exacto. Bueno, hablando de contaminación. Ya vas a contaminar. Voy a contaminar un poco. La estábamos pasando tan bonito. Me contaminaron un poco un momento. ¿Quién? Di. Di lo que te quieras. Scarlett me habló que se podía reunirme con ella. ¿Fuiste? Sí. Me hubieras llamado y decir, mimi, te parece que... ¿Con qué derecho? Porque yo soy la agraviada. ¿Pero por qué te va a pedir permiso? No permiso. No permiso. Pero por lo menos que me comunique. Bueno, mimi. Pues unas maduras por unas verdes. Tranquila, que con quien tú te llevas, los demás no se llevan. Entonces, relájate y goza. Agáchate, bájate el calzón y aguanta vara. Ella necesitaba que yo supiera que sí lo sufrió. No, porque le destruyeron la fiesta a mi hija, mimi. Claro. Yo sé, mi amor, yo sé. Entonces, ella lo vio muy normal invitar a Patricia. Eso es lo que te digo. Mete el chisme y después te invita a ti. Y sin que tú sepas, te trae la sorpresita de la Patricia. Oye, pero espérate, que la otra llega muy insípida, muy altanera. Pero sí, pide una disculpa. Espero que la boba de Lucy no haya perdonado a la prepago de Patricia, porque ella fue quien le c*** la fiesta, la fiesta de su hija. Mimi, cuando Scarlett se dio cuenta que tú ibas, ella dijo, yo no voy. ¿Qué pasó? ¿Qué le dije yo a Scarlett? ¿Cómo es posible que yo, no conociendo a tu amiga, que le desgració la fiesta a mi hija, estoy aceptando de conocerla? Y por eso fue que sí acepté que ellas fueran a Costa Rica. Oye una vaina, oye una vaina. Si tú las invitaste, yo no voy. Esas mujeres son como niñas. Es muy difícil ponerlas de acuerdo. Pero si yo puedo perdonar, estoy segura que Mimi lo puede intentar. O sea, yo no voy a estar en un sitio con Patricia y Scarlett. O sea, me parece chévere. Pero este es uno de los... Este viaje lo inventó esta y yo era una de las primeras. No, mira, para empezar no me diga esta, porque yo te quiero. Esta belleza. ¿Qué te pasa? Esta belleza. Es tu oportunidad para llevarte bien, para tener una conversación, un acercamiento con Scarlett de una amistad tan grande y tan larga que han tenido. Eso es lo que le dije a Scarlett. Bueno, si vas a ir, porque si no... Tú me invitaste a nadie primero. No, yo no voy a ir. A ver, Mimi, Mimi, espérate. Te amarro y te chupo la boca. ¿Sabes qué, Mimi? ¿Cómo vas a dejar perder la oportunidad de reconciliar? ¿Qué? Con una amiga de 20 años. Yo me quiero reconciliar con Scarlett. Pero ¿quién se quiere reconciliar con estas perras? ¿Quién se quiere reconciliar con una mujer que se c***a el marido de uno? ¿Quién? Mima, tú también le vas a dar el derecho de la duda a Sandra entonces, porque Sandra fue conmigo a la agencia para ver todo lo del viaje. ¿Y fuimos a su casa? No, eso no. Fuimos a su casa y Sandra se invitó. Eso es muy diferente. Yo acepto ir con Patricia y con la pepa caliente de Scarlett, si tú vas y tú te aceptas. Soy el más bonito clítoris. Y tú aceptas ir con Sandra. O sea, hagamos el trato. ¡Hagamos el trato! ¡Hagamos el trato! ¡Dale! Aunque no me hace desgracia, lo voy a aceptar, pero voy a estar bien lejos de Sandra porque no voy a soportar sus locuras. Pero yo te voy a decir una cosa. La próxima vida yo voy a hacer como tú. Es que si yo veo a Sandra por si algo la veo. Como yo diría, mira. Como yo diría que me adoran en las redes cuando yo digo eso. Te vi y te ignoré. Y punto. ¿Qué tanto pedo para c***o? Esa rica. No, ya no ha dicho que sí. Tú no has dicho que sí. Si dijo que sí, con la mirada la conozco. ¡Hola! ¡Lucy! ¡Amor! ¡Melo! Yo creo que esto está para pudor, mamá. ¡Pasad! Esto no sirve, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ustedes? ¡Lucy! ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡A picos que no le meta el pico a la vela! ¡Ay, por favor! ¡Déjale que sea feliz! ¡No tú que sea feliz! Bella con su vestido veraniego podrá verse muy marginal. Pero no, mi amor. Ella con el picos ese, ese tinaquero no se va a meter. No, señor. Ella es una perra fina y será vieja como Mimi. Pero tiene estilo. ¿Gustan un café o algo? ¡Ay! No, no, no. Me hubiera ofrecido un tequilita a lo mejor, pero yo la verdad es que necesito relajarme. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, perdón. Mira, se quiere ir a la vela. ¡No, no te espera! ¡No, no te espera! ¡No, no te espera! ¡No! ¡Déjalo! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Patricia debería estar feliz porque este perrito le quiere hacer el favor a Bella, porque Bella está feita y de paso malhumorada. A ver si le ayuda un poquito. La señora que es mayor tiene que ir al frente. Sí, yo sé. No tengo problemas con eso. Tú eres alérgica a la edad, ¿verdad? Bueno, si es... Chicas, solitas, solitas, solitas en una casa. ¡Yay! Si es con mi mimi, amor, yo a mí no me gusta el olor a viejo. ¿No? Bueno, yo pienso ignorar a toda gente que sea desubicada. No hemos salido y estas viejas no paran de criticar. No imagino lo que va a pasar cuando se enteren que va Sandra. Mejor me callo. Vamos para allá, no para allá. Y si a Ninet quiere agarrar también, pues plomo va. No vale, vamos a darle beneficio a la ayuda a Ninet. Hay que entender por qué está haciendo... ¡No! Mío, ya salió la monja. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Lo que me espera en Costa Rica. Bueno, ya... Ella sacó las garras. Yo no sé si sacó las garras. Bueno, yo me quiero relajar, por favor. Porque esa viene, esa le va a tocar. ¿Quieres sacar garras? Pues va a agarrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tengo tanto tiempo sin viajar. Tengo tanto tiempo sin viajar sola. ¿Sabes? Sola con una amiga que tiene. Me siento como una carajita gasta. Es un lugar muy bonito y muy lejos de la civilización. Vamos a estar lejos de todo el mundo. ¡Qué rico! Es lo que yo necesito. Pero si les platiqué que viene Sandra, ¿no? ¿Qué? Sí. Bueno, viene Sandra. No solamente me tengo que aguantar a la momia, sino a la descerebrada esta de Sandra. Pero que no se meta conmigo, ¿ah? Porque le quito el bleach a punta de *** en la playa. ¿Cómo que viene Sandra, chica? No importa, no importa, no importa. ¿Cómo que no importa? No importa, porque ellas van a estar en su casa, lejos de nosotras. Es más, ni las vamos a ver. Ahora, encima no me tengo que calar a la momia de Mimi, sino que encima ahora la cabeza hueca esta de la Sandra. Bueno, mientras se quede con Mimi en la otra casa. Sí, van a estar lejos. Si por algo las vemos y se le escapa algo a Sandra. No, mi amor, discúlpame nada. Ignorarlas. Yo no voy a permitir que ignorarlas. Aquí parece que la coach soy hoy. Qué pereza tener que estar apaciguando a estas viejas. Ay, ve la chiquita preciosa. Qué guapa. Mamacita. Mi amor. Qué bella. ¿Cómo está mi amor? Qué guapa. Tranquila. Que acuerda que van a ser dos casas muy separadas. Sí, sí. ¿Cómo está, ma? Mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? Tu escudo protector. ¿Cuánta falta? Ya lo tengo, el escudo protector. Ya, bueno, estamos. ¿Cuánta falta? Ya, ya, ya. El más importante estamos aquí. Si quieren que vayan. Sandra. Nos vamos. ¿Dónde está Sandy? Siempre tarde, siempre tarde y sigue. Ya, ya llegaron. Ahí están, ahí están. Ya llegaron. Ay, sí vienen. Bueno, listo, vámonos entonces. No sé por qué, pero a mí esto ya me vuelve a problemas. Hay muchos caracteres diferentes, fuertes. Ahí veo odios, veo rincores. Ay, sí, no le pare. Lo único a mí me faltaba. Qué linda. Ya lista para el viaje. Ignora, hola. Ya, ya. No puedo ignorar. Ya, ya, ya. Listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola. Hola, Niné. Vamos, vamos. Hola. ¿Cómo estás? Lista como siempre. Gracias. Lista. Oh, my God. Que Dios nos agarre confesados. Oye, tú tranquila. No lo puedo creer, boluda. La Patricia acá. ¿Tú? ¿Quién la invitó? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y no lo puedo creer? No me lo puedo creer. Pero me creo que... La Patricia acá. Lo bueno.